muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como habéis podido leer la descripción del título del vídeo se trata de la figura del callo vos autos si chicos tenía muchísimas ganas de tener este attack pack ya que como bien sabéis me encantan las figuras de dinosaurios del jurásico y como no podía tener yo este callo vos aurus que convivió con estrés tospondilus otro dinosaurio también que me fascinó aunque no está todavía la figura pero espero que por favor mattel saca una figura del estrés tospondilus por lo que más quieras la necesitamos bien pues hablemos un poco de premal attack yo os recomiendo sobre todo las attack pack pero hay varias figuras de las más invaders que me gustan mucho como es el criolofosaurio que no está nada mal y también el tarbosaurus sobre todo los que me quiero fijar son en estos attack pack que me han impresionado muchísimo bueno y dicho esto vamos a comenzar con el unboxing de esta preciosidad ya que tengo una cana es increíble de ver qué tal está pero sin antes veamos lo que es el empaque de la figura del blister aquí vemos pues el logo de jurassic world de fondo tenemos la verja o cerca del parque la figura del callo vos aurus y aquí abajo nos encontramos con owen y blue que siempre salen como siempre en estos empaquetados aquí vemos que se trata de un attack pack no nos pone que es premal atrás pero lo pondrá por atrás el nombre del dinosaurio cayobosaurus es decir que el fondo me gusta el contraste queda muy bien como las antiguas figuras de kenner y al darle la vuelta pues tenemos el logo de ir así igual arriba attack pack nombre del dinosaurio que tiene la huella de jurassic facts y es el fondo que lo veo pues la verdad un poco soso pero según tengo entendido solamente es para la versión europea creo que la versión de latinoamérica así que salen los dinosaurios en el fondo bueno y aquí pues nada más en las advertencias y universal y demás bien vamos a ir abriéndolo que tengo unas ganas enormes de sacar a este precioso y guanodóntido cuidado que no se rompa ni se corte bien así lo que podéis hacer es sacar mejor la figura sin romper el blister y conservar pues el empaque de la mejor manera posible vemos que no viene ninguna tarjeta ni nada eso es lo que no me ha gustado pero bueno hay que acostumbrarse a algunas cosas mal acostumbrarse mejor dicho a ver voy a ponerle que se vea mejor ahí y ya tenemos a nuestro cayobosaurus por fin fuera de su empaque y vamos a medirlo a ver qué tamaño tiene pues mide unos 17 casi 17 y medio centímetros de largo y de alto pues hasta la zona más alta que en este caso es la cabeza tenemos unos 7 centímetros de alto está muy bien y bueno vamos a hablar un poco sobre el cayobosaurus antes de comenzar a ver sus detalles el cayobosaurus lecce fue un dinosaurio herbívoro de la familia de los iguanodontidos que vivió en el periodo jurásico hace unos 162 millones de años aproximadamente en lo que hoy conocemos como europa sólo se conoce su fémur por lo que aún después es muy fragmentario se cree medía entre tres metros y medio a tres metros de largo y unos dos metros de alto aproximadamente y se piensa que llegaba pues a los 230 kilos conviviendo con el cetiosaurus el sauropodo que ya muchos conocéis o también el estegosaurio lexo bisaurus y teniendo como depredadores pues él es texto el eustrestos pondilus que pues será un dinosaurio carnívoro el cual solía cazar y guanodontidos y otra clase de dinosaurios y pues eso que a ver si matel también saca figuras de ese dinosaurio o de otros también como el exo bisaurus en la novela de jurassic park se reemplaza al micro ceratops por este cayobosaurus en la lista de inge por lo que se cree que estaba en la isla nublar cuando ocurrió el incidente del monte shivo vamos a ver la figura a ver qué nos ofrece en cuanto a articulación que podemos ver lo primero que tenemos la articulación que más me gusta a mí que es la del cuello que vale sabemos que podría haber sido mejor pero fijaos la pose que se le queda con la articulación del cuello si hay por ejemplo aquí vamos a hacer un una pequeña comparativa aquí hay como matorrales el hechos y demás pues podría ponerlo en esta posición como alimentándose o bien dejarlo así si se tratase de un charco de agua un lago o demás ya queda bastante bien las articulaciones de las patas delanteras pues vemos que son muy fluidas como todas las figuras de mattel ya que puede ser algunas figuras que no conviene forzar mucho el mecanismo tampoco voy a forzarlo aquí ya que sabéis que me encanta conservar mi figura en el mejor estado posible y en este caso la cola si está bien hecha ya que se puede girar a un lado oa otro no como otras figuras que se le da la vuelta y eso queda feísimo y bueno pues lo que es el resto pues ya podéis ver la coloración que tiene un color azul muy oscuro tirando ya casi a un gris y esos colores amarillo mostaza por por todo el cuerpo le quedan muy bien esas manchas y pues fijaos qué bonita esta zona de la cola atigrada la zona del bajo vientre no está pintada muy mal mattel y las garras tampoco pero bueno eso ya nos ha mal acostumbrado mattel a no a no pintarle las garras a sus figuras aquí vemos el código de jurassic facts os lo dejo para que podáis escanear a este precioso y humanodóntido aquí vemos el pulgar que quiero verlo característico de este de esta especie y bueno la cara que pues ya podéis ver que está bien me ha llegado a la figura la adquirido con con los racos bien realizados y bueno pues dicho esto sobre la figura llegó el momento de la recomendación algunos me diréis la recomiendas y yo te digo la recomiendo muchísimo ya que pues hay pocas figuras de este beiguanodóntido del callo bosaurus y por eso mismo os la recomiendo ya de primeras pero si a eso le añadimos el hecho de que está muy bien realizada tanto por lo que viene siendo la escala como los colores que como podéis ver son colores preciosos queda muy bien aunque aquí no esté digamos amarillo en la zona de la cola por el tema de la cobración pero igualmente casa muy bien este color de la cola con el resto de de atenuación de color por la zona de abajo yo lo veo muy bien así que lo recomiendo si os gustan los dinosaurios del jurásico como a mí y bueno dicho todo esto pasamos a la comparativa con otro dinosaurio así que voy a poner una figura y no podía faltar un dinosaurio del jurásico más concretamente de europa y además que fue encontrado en mi país es el concavenator corco batus y fijaos cómo quedan estas dos figuras la una al lado de la otra como podemos ver el tamaño es perfecto ya que el concavenator por medía alrededor de unos seis metros de largo era más alto que el callo bosaurus y además si a eso le añadimos el hecho de que este es de jurás y park pues fijaos que belleza me encantan estas dos figuras ya puedo hacer un pequeño diagrama con el callo bosaurus y el concavenator de jurásis par no nos creáis a ver si lo puedo hacer así como mordiéndole guau me encanta pero vamos a ir trayendo más dinosaurios como es el caso del musaurus que ya conocéis muchos el musaurus de del triásico que fijaos para ese piecito y al lado de este callo bosaurus queda pues bastante bien a ver que pueda hacer que el concavenator se quede bien ya que tiene cierto problema de estabilidad todos los que tienen caja de sonido pasa lo mismo así que no os preocupéis y ahí fijaos como quedan bastante bien vamos a traer al celurus ya que pues le he dicho muchas veces coelurus cuando no se dice así pues el tema del diptongo de la oe este el urus aunque bueno si soy el toco el urus tampoco os asustéis y bueno ahí podemos ver también el tamaño que tiene respecto a este callo bosaurus el hornito lestes es mi favorito ya os lo digo es el segundo sería el callo de esta nueva línea pero este sería mi favorito de los attack pack de prime al ataque ahí lo tenéis y bueno ya esto por incluir algún dinosaurio más voy a meter a blue a blue que bueno la podemos poner por aquí detrás del callo así y vamos a a ver cómo queda y fijaos que queda muy bien también con los demás y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado todo muchísimas gracias por seguirme por darme ánimos el apoyo y demás de verdad que soy los mejores sin vosotros esto no podría seguir adelante y bueno si sois nuevos os invito a que suscribáis darle un fuerte like por el precioso callo bosaurus y nada más compartir con vuestros amigos que les gusten los dinosaurios y nos vemos en el próximo vídeo adiós y a el y lo y Gracias por ver el video.